El origami es el arte de origen japonés consistente en el plegado de papel para obtener figuras de formas variadas. En español también se le puede decir principalmente papiroflexia o cocotología, aunque se le conoce más por su nombre oriental origami. En el origami no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan solo el papel y las manos. Por lo tanto, con solo algunas hojas de papel pueden obtenerse distintos cuerpos geométricos o figuras parecidas a la realidad. Las distintas figuras pueden presentar diferentes áreas y varios volúmenes. He regresado de la Academia de San Carlos de muchas generaciones atrás y pues fui invitado como jurado y calificador para este concurso de papiroflexia y origami. Ahorita haciendo un recorrido general, pues lo que observo, la variedad que hay en los prototipos, en los modelos que están participando, hay bastante colorido, hay muy buena armonía cromática en los elementos, en los trabajos y pues bastante interesante para hacer trabajos de secundaria. Pero pues sí resulta un poquito difícil elegir y decidir cuál sí y cuál no, pero básicamente para tratar de ser lo más objetivo posible nos vamos a lo mejor realizado, a lo mejor resuelto, independientemente del proyecto que hayan elegido, de cuál está mejor resuelto, cuál fue mejor presentado y cuál técnicamente cubre todos esos requisitos. Y por último dejamos la cuestión plástica, la cuestión visual de qué me gusta y qué no me gusta. Pues bueno, sí van a ser, habrá que elegir tres lugares. Se va a hacer una selección primero de 12 trabajos que se consideren los mejor realizados, mejor presentados y con cierto grado de, no digamos originalidad, pero sí con cierto grado de que no sea tan común o tan visto, tan trillada la forma. Entonces, haciendo la selección de esos 12 trabajos, ya este, ahora sí concretarse a los detalles, tanto estructurales como cromáticos y de presentación y de esa manera dar el fallo de cuál les alcanza el mayor puntaje y de esa manera hacer la selección de lugares. Regresa de la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM y vengo aquí como invitada, como jurado para seleccionar los trabajos, los mejores trabajos de papiroflexia y está muy interesante la exposición porque hay muchos trabajos buenos. Todos son muy buenos, pero sí hay trabajos que rebasan lo repetitivo, que hacen una selección todavía más allá de la que pueden encontrar en algún tutorial, que han investigado teoría de color y han puesto mucho empeño en la física de cómo se arma el trabajo para que no se llegue a desarticular. El trabajo que más me ha llamado la atención es la motocicleta, es bastante precisa, muy compleja y la selección del color también es muy interesante. Sin embargo, hay otros trabajos que sí son muy dinámicos, tienen un movimiento muy bueno y la selección de los materiales, con materiales incluso un poco más difíciles que cualquier tipo de papel, como el papel metálico, es algo que se tiene que reconocer. En el origami se hacen dobleces y se pueden hacer algunos cortes para obtener la figura y en papiroflexia se necesita este recurso del modelo repetitivo para poder ensamblar. No hay cortes y hay un manejo de las matemáticas también. Me parece muy buena, muy buena enseñanza que le dan a los alumnos de diferentes escuelas. Realmente los mexicanos somos grandes artesanos y tenemos muchas cosas que explotar de diferentes materiales. Esto es realmente ejemplar. Felicito a todos los niños de todas las escuelas. Me parece formular el trabajo. Excelente, porque no hay calificación. Es su desempeño, es su habilidad y felicito también a los profesores que tuvieron la paciencia para enseñarles. Realmente el niño tiene que explotarse al 100% por su conocimiento. Lo felicito. Está precioso todo lo que hacen, mucha creatividad. Es muy bueno para que los niños ahora sí que saquen todo lo que traen ellos de creatividad. y me parece formidable. Es un trabajo que nos hace el favor de motivarnos para hacerlo. Por ejemplo, esta moto que está tan bonita. ¿De qué escuela será? ¿De qué escuela será? No se ve. ¿103, maestro? ¿De la 103, licenciada? ¿De la 103? Está muy bonita. Hasta tienen sus espejos retrovisores. ¿Sí, verdad? Sí. Con papel. Con papel. Con papel. Con papel. Con papel. También aquí le pusieron lo más moderno. Con papel. Con papel. A través de unos popotes. ¿Eh? Sí. El origami en su origen tuvo en Japón un sentido religioso. Más tarde se desarrolló como un pasatiempo y posteriormente como un recurso pedagógico y terapéutico, atrayendo la atención de matemáticos y científicos. La práctica de origami puede ser beneficiosa para nuestra salud. Un artículo reciente de la Asociación Americana de Personas Jubiladas, titulada Aumente la Salud de su Cerebro, menciona algunas cosas que podemos hacer para mantener el cerebro sano a medida que envejecemos. El ejercicio del origami proporciona estímulo físico y mental que ayuda a desarrollar la coordinación de mano, ojo, las destrezas motoras finas y la concentración mental. El uso de las manos estimula directamente las áreas del cerebro. El plegado de papel nos desafía a nivel cognitivo al seguir instrucciones y aprender nuevas destrezas y actividades. Físicamente nuestras manos se activan. Los impulsos se envían al cerebro y se activan ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo. Las áreas táctiles, motoras y visuales del cerebro también se activan. Bueno, esta exposición me parece muy interesante ver el trabajo que nuestros chicos hacen en secundarias técnicas, el que ellos expresen toda su creatividad en muchas formas. Me gustó muchísimo un águila devorando a la serpiente porque habla de nuestra identidad. Me gustó una moto, un pequeño chango que está divino. Realmente felicidades a todos los chicos que participaron en esto. Esta exposición me parece algo que está fomentando el arte en los estudiantes. Los trabajos que están aquí realmente son sumamente hermosos. O sea, se te das cuenta de que son cosas y que no entiendes cómo las personas lo lograron. No, no lo entiendes porque uno mismo no lo sabe hacer. Esta exposición me parece que es una buena manera de hacer que nosotros los jóvenes de secundaria nos integremos a este espacio a ser creativos. Nos ayuda mucho a expandir nuestra mente. En especial me gustó mucho una papiroflexia de unas mariposas. Son muy fáciles de hacer las mariposas, pero lo que tiene llamativo es que la persona que lo realizó utilizó su imaginación al ponernas en la rama. Bueno, esta exposición me pareció muy interesante ya que aquí demostraron por medio de esta exposición el talento que tienen los alumnos de las secundarias y también que cualquiera puede hacer este tipo de cosas. No solamente en dibujos, sino que también se pueden formar en otro tipo de dimensiones. A mí me gustó una papiroflexia que es de un dinosaurio que se está comiendo ahora en los dinosaurios. Esa fue mi papiroflexia favorita ya que tiene mucha imaginación y está muy padre. Los niños tuvieron que armarse de mucha paciencia para poder realizarlos. Felicitaciones a los maestros por habernos sacado la creatividad de los chicos y a ellos por haberse esforzado en hacer unos trabajos tan bellos. Esta exposición me parece algo muy creativo y la verdad es que me inspira a yo también poder hacer figuras de papel y es que a pesar de que nosotros como jóvenes podremos decir que no es muy interesante, la verdad es que aquí es una muestra de que sí. Beneficios del origami en los niños 1. Incentiva la imaginación 2. Desarrolla la paciencia y la constancia 3. El niño aprende que es posible necesitar varios intentos antes de que la figura salga bien. Conseguirá aprender de los errores, algo que le va a ser muy útil. 4. Mejora la memoria, puesto que ha de llevar la cuenta de que pliegues ha hecho y cuáles son los que deberá hacer a continuación. 5. Desarrolla la concentración visual y mental al estar centrado en conseguir la figura. 6. Ayuda a comprender conceptos espaciales como delante, detrás, arriba, abajo. 7. Refuerza la autoestima. Cada acierto es un éxito que motiva al niño a seguir probando y aprendiendo. 8. Relaja a los niños, pues hace olvidar posibles situaciones de estrés o temores que pudieran tener en un momento dado. Es un buen pasatiempo. 8. Relaja a los niños, pues hace olvidar posibles situaciones de estrés o temores que pudieran tener en un momento dado. 9. La estructura y los elementos de su composición, qué estructuras consideraron para hacer sus composiciones y sus formas y sus figuras. 10. La presentación, la presentación del trabajo y también si resolvieron adecuadamente el proyecto que hayan elegido, la forma que hayan elegido, si realmente la resolvieron correctamente o les falló en algunos aspectos o elementos. 11. La manera en cómo pudieron controlar la parte de la física para que no se desplomaran y se desarmaran la figura. 11. Y la creatividad, la originalidad del trabajo, que no se repitiera, que fuera innovador. 11. Bueno, fue un elemento para ir descartando, ¿no? Cuando son demasiado repetitivas las figuras, como que ahí la creatividad no está muy trabajada, entonces también fue un elemento que se consiguió. 11. Y lo copias. 15. Y el elemento para ir descartando, ¿no? ¡Suscríbete al canal!